Pues como decía mi hermano Jim, mis hermanos, pues Dios nos da la bendición a todos de estar aquí reunidos y pues después de 40 capítulos que Dios nos ha hablado, pues hoy estaremos terminando este libro maravilloso de Dios fue el 10 de octubre del año 2021, con ese favor, el favor de nuestro Dios, pues comenzamos este estudio de Éxodo y pues hoy a casi un año y un mes después, pues por su gracia, estamos aquí, por su gracia estamos terminando esto que es Éxodo, mis hermanos pues bueno, un libro que a través de sus 40 capítulos hermanos, no nos ha dejado de mostrar en ningún momento a nuestro Señor Jesucristo un libro que nos muestra también que nada ni nadie podrá desbaratar el plan que Dios tiene para su pueblo les invito, si me acompañan a orar mis hermanos, por esa palabra Señor y buen Padre, le damos muchas gracias por este regalo Señor tan maravilloso que es poder estar aquí Señor reunidos ante tu presencia Señor, para poder seguir Señor aprendiendo de ti Señor aprendiendo del Altísimo, aprendiendo del Eterno, aprendiendo de la única fuente verdadera de sabiduría que eres tú Señor Padre pues, ha sido por tu gracia que nos has permitido llegar hasta este momento para ser edificado Señor cada domingo Señor, por lo que tú nos has hablado a través de este libro Señor sabemos Señor que pues tú has depositado esa semilla Señor en nuestros corazones a lo largo de lo que tú nos has dado en tu palabra lo que oramos Señor es por ello Señor, que podamos dar ese fruto Señor, agradable a ti Señor que podamos mostrar, mostrarte a los demás Señor por medio de nuestra vida, nuestro día a día Señor y que tú, así como en el pueblo, tú te pusiste en medio del tabernáculo Señor que así también tú estés en el centro de nuestros corazones, bendito Dios te alabamos y te bendecimos Padre, a ti siempre Señor en el bendito nombre y santo de nuestro Señor Jesucristo, amén amén mis hermanos pues bueno, estamos en el capítulo 40 de Éxodo y bueno, para antes de entrar de lleno en materia nosotros en los últimos 10 años la mayoría creo que hemos sido testigos de un sinfín de inauguraciones de obras y proyectos importantes que incluso desde su aviso y durante su construcción pues nos pudieron haber generado un interés tal vez alguna expectativa o incluso también puede ser que no nos hayan despertado ningún interés alguno ¿no? como cuáles podríamos mencionar a ver, ¿quién me podría decir alguna obra importante en el país, en la ciudad, en el estado que recuerde hermanos ok, el AIFA, sí, muy bien ¿quién más? a ver el segundo piso del periférico el segundo piso del periférico la construcción del metro de la línea 12 la línea 12, ¿no? ahí en Cláhuac, sí, así es ¿qué más recuerdan hermanos? el trolebus, ¿no? que está aquí ahorita en Hermita, ¿no? el cablebus, ¿quién se ha subido al cablebus hermanos de aquí? ahí atrás los chicos valientes y bueno y ciertamente pues la expectativa es grande ¿no? así como que ¿cuándo lo van a inaugurar? ¿y cuándo va a ser el día que vamos a poder estar ahí? ¿no? y Areli mencionaba el aeropuerto ¿no? y mucha gente estuvo yendo inclusive ni siquiera porque tenía que ir a algún vuelo en especial sino por el simple hecho de conocer ¿no? era una curiosidad que ellos tenían ¿no? de ver cómo había quedado pues esa obra ¿no? y muchas más bueno, sin embargo hoy en este último capítulo de Éxodo se nos presenta algo muy importante y esto sí, verdaderamente sobresaliente que todo lo anterior visto ¿no? más que el ángel el telife ángeles más que el cablebus, el trolebus lo que haya sido aquí se nos presenta la conclusión y dedicación del tabernáculo esto hermanos sucedió según los historiadores bíblicos por ahí del año mil cuatrocientos cuarenta y cinco antes de Cristo vamos a tener una dinámica más al rato de preguntas sobre el libro de Éxodo entonces les pido que estén muy atentos porque vamos a ver cuánto aprendimos hermanos ¿bien? bueno vamos a leer juntos mis hermanos la palabra de Dios acompáñenme en sus Biblias a Éxodo capítulo cuarenta vamos a leer de los versículos del uno al diecisiete ¿listos? dice así la palabra del Señor mis hermanos entonces el Señor habló a Moisés y le dijo el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo versículo seis pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él lo consagrarás con todos sus utensilios y serás santo ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios consagrarás el altar y el altar será santísimo versículo once ungirás también la pila con su base y la consagrarás entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote también harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas los ungirás como ungista a su padre para que me sirvan como sacerdotes su unción le servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado así lo hizo y en el primer mes del año segundo el día primero del mes el tabernáculo fue levantado mis hermanos ok un poquito de contexto de todo esto que acabamos de ver podemos poner la siguiente diapositiva chicos pues bueno aquí podrán observar la división o la ubicación del tabernáculo que estaba entre las doce tribus de Israel el tabernáculo en el centro Dios le dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí el plan para elaborar el tabernáculo él o sea Dios solicitó que el pueblo ofrendara con diferentes materiales a utilizar dice Éxodo 25 que la ofrenda tenía que ser dada de voluntad y de corazón mis hermanos no era lo que al pueblo le sobraba no era lo que el pueblo posiblemente quería dar era lo que se iba a dar de voluntad y de corazón Moisés llamó a muchas personas para la construcción pero ojo ellos o estas personas tenían que ser sabios de corazón y en especial aquí nos dice la palabra también en Éxodo 26 que Dios comisiona a dos hombres para esta obra uno era llamado ¿se acuerdan el nombre de alguno hermanos? Besalel exacto gracias Jim y a Oliab ¿sale? estos varones fueron puestos como líderes de este proyecto dice la palabra también que Dios los llenó de su espíritu en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte ¿qué quiere decir? pues que eran hombres dispuestos pero al final Dios los capacitó para que ellos pudieran perfeccionar esa obra a lo largo de lo que estuvimos todos aquí participando en las predicaciones estuvimos viendo los varios materiales y utensilios que se ocuparon para hacer el tabernáculo de verdad eran unas obras de arte eran obras preciosas ¿no? o sea no eran elaboradas por ahora sí que cualquier artesano eran cosas elaboradas para el uso en el santuario hermanos entonces pues Dios le dio la capacidad y capacitación a estos hombres a todos los que participaron ahí mis hermanos ok dice el versículo 17 que el tabernáculo fue levantado en el día primero del primer mes en el segundo año si recordamos un poquito el capítulo 12 durante la pascua Dios ahí hizo algo particular para los hebreos es cuando inicia su año es decir Dios dio un nuevo orden a los meses y el año hebreo comienza en la primavera esto es por allá de los meses de marzo y abril para nosotros el primer año hebreo comenzó a partir de la pascua entonces con eso podemos entender que prácticamente desde la salida de Egipto hasta el inicio del tabernáculo cuando ya Dios levanta el tabernáculo pasó un lapso de cuando fue levantado el tabernáculo el primer día el primer mes del segundo año es decir desde la salida de Egipto transcurrió un año completo cuando Dios levantó el atrio ahí en el desierto pues bueno la palabra pascua viene del vocablo hebreo que significa pongan atención hermanos Pesach P de Pedro el Ernesto es el sol a de Antonio cada kilo y h que significa literalmente pasar por alto o pasar por encima vamos a recordar cuando empezó el primer año hebreo acompáñenme ahí a Éxodo 12 por favor un poquito hacia atrás Éxodo 12 1 y 2 y si alguien lo tiene por favor que me ayude con la lectura sí sí Viole por favor en la tierra del Egipto el señor habló a Moisés y a Arón y le dijo este mes será para ustedes el principio de los meses será el primer mes del año para ustedes sí muchas gracias el 2 también sí verdad sí sí gracias Viole ok la pascua se celebra el día 14 del mes de Aviva así A de Antonio B de Bueno y de Iglesia B de Bueno como les decía en nuestros calendarios este mes suele caer entre marzo y abril bueno después de recordar un poquito acerca de la pascua y del tiempo que nosotros deberíamos dimensionar cuánto pasó para que se construya el tabernáculo vamos a pasar a lo siguiente por favor chicos siguiente diapositiva bueno aquí es una perspectiva digamos aérea de cómo se veía el tabernáculo estamos viendo el atrio estamos viendo el tabernáculo en el centro y por ahí se alcanza a notar lo que viene siendo la pila o el abaculo donde se lavaban los sacerdotes y el altar de bronce o el altar del holocausto los materiales y el mobiliario del tabernáculo habían sido revisados esos habían sido aprobados y ahora debían ser colocados en su lugar se le instruye a Moisés para que primeramente él colocara el arca del testimonio pasamos a la siguiente chicos el arca del testimonio se colocaba o estaba su lugar en el lugar santísimo hermanos si ustedes viendo la pantalla ahí está de izquierda a derecha lugar santísimo después Dios le pide que coloque a Moisés el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo después le pide que fije la mesa de los panes también le dice que coloque el candelero y ahí también en el lugar santo le coloque el altar de incienso a esto también se le pide poner una cortina en la entrada del tabernáculo entonces tenemos dos cortinas en el tabernáculo la primera que divide el lugar santo del atrio y la segunda que divide el lugar santo del lugar santísimo luego en el atrio debía colocar el altar de los holocaustos y la pila de bronce y finalmente poner el atrio es decir todo el contorno a su alrededor y por último le pide poner una cortina a la entrada de este atrio dios ordenó colocar todo a moisés si se dan cuenta fue de adentro hacia afuera y también al leer el texto si notaron hay una frase que se repite de manera constante ¿cuál es esa frase? dice así como dios lo había mandado como dios lo había mandado entonces aquí surge o nos puede dar una pregunta de esto ¿por qué debo obedecer a dios? a ver si una persona te pregunta te dice oye ¿por qué debo obedecer a dios? nosotros que le vamos a contestar ¿qué le contestarían ustedes hermanos? a ver ¿qué más? ¿por qué debo obedecer a dios? porque es dios ¿por qué es dios? ¿qué más dice hermanos? que dios es dueño de todo ok muy bien bueno gracias Dios es bueno Dios es bueno ok obedecer a dios es una muestra de que él es tu señor ok primeramente y si es mi señor significa que él es también mi dueño ok y al ser mi dueño nosotros hacemos lo que nos pide por amor ¿no? nosotros hacemos todo lo que nos pide porque sabemos que es algo bueno obedecer a dios hermanos es hacer lo correcto obedecer a dios es hacer lo que nos pide en su palabra mis hermanos porque las consecuencias de desobedecer a dios muchos hemos pasado por circunstancias que cuando no hacemos lo correcto prácticamente no estamos honrando en ese momento a dios y luego vienen situaciones que dice uno híjole si hubiera hecho lo correcto y pues a veces nos pasa no mis hermanos entonces es algo que debemos entender la obediencia a dios siempre nos traerá bendiciones la desobediencia a dios pues nos traerá cosas que pues no es que dios las quisiera enviar pero al final necesitamos entender que debemos hacer las cosas andar así que dinos por la derecha vámonos por la derecha a mí me pasó en mis inicios tuve muchas pruebas como para salir corriendo casi casi pero al final me acuerdo una ocasión viví mucho tiempo soltero y pues yo a veces se los digo así con toda sinceridad no pague ni un peso en la cartera en serio en serio entonces me acuerdo que ya el de la renta me había dicho si no me pagas mi renta que yo siempre me retrasaba y nada más le pagaba mil pesos en serio era un cuartito el que rentaba me decía si no me vas a pagar la renta a tiempo tú vas a sacar todas tus cosas cuando vengas ya ni vengas bueno qué cosas tenía la verdad tampoco tenía tantas cosas pero es cuando yo decía bueno pues no se supone que Dios me iba a ayudar y no se supone que Dios me iba a suplantar mis necesidades pues era totalmente un inconverso yo en mi pensamiento todavía y recuerdo que ese día se lo prometí al dueño de donde vivía y era quincena dije bueno pues aquí de la quincena voy voy a pagar mi renta pues resulta que hubo un problema en el sistema del banco y nos mandaron un correo a todos en la empresa que no iban a poder pagarnos ¿no? todavía se puso más difícil la cosa ¿no? resulta que en ese momento yo era encargado de una tienda ya por Marina Nacional y llega un cliente que le vendemos a crédito y me decía oye Oscar es que voy a salir de vacaciones pero yo te debo una factura entonces este te pido por favor que la tomes para que ya yo no me quede sin pendiente ¿no? aunque tiene faltan ocho días para que venza la factura pero te la pago de una vez ¿qué creen que pensé hermanos? era justo lo que era para mi renta ¿qué creen que pasó por mi renta? me lo mandó Dios yo dije ay me está mandando Dios esto bueno al final no era de Dios esto ¿por qué? porque era de mi carne era de mi concupiscencia era de mi egoísmo porque claramente Dios me mostraba que ese dinero no era mío entonces pues para muchos pueden decir pues ¿qué hubiera pasado? ¿no? la gente de tu empresa no se va a dar cuenta porque pues la factura no está vencida y nadie le va a marcar al cliente hasta que se venza la factura ¿no? pues agarré y le digo a la cajera por favor deposita esto en el banco y ya entonces le pedí perdón a Dios y pues dije pues ni modo yo estaba yo pensando en sacar mis cosas ¿no? y pues ya llegué ahí donde vivíamos cuando vivía perdón y este y me iba a pasar así de puntitas o por abajo de la de la casa del dueño para que no me viera ¿no? dije por lo menos me deje dormir hoy y ya mañana me saca mis cosas no pero pues ya sentí esa parte ¿no? que Dios me decía hazlo ¿no? entonces ya fui a su puerta sale le digo oiga este ¿qué cree? bueno ni le voy a inventar nada no va a poder pagar hoy le pago mañana me acuerdo que se estaba comiendo unas papas y me da me pagas mañana no te preocupes yo o sea si yo si yo a lo mejor hubiera hecho lo incorrecto posiblemente hubiera habido una auditoría posiblemente hubiera habido algo que en ese momento hoy hoy esto me lo muestra la palabra ¿no? hace mucho tiempo paso eso y le doy gracias a Dios simplemente es una parte ¿no? de lo que como hijos de Dios debemos hacer siempre hacer lo que Dios nos manda ¿no? hacer lo correcto ¿y cómo medimos que es lo correcto? podemos leer sus diez mandamientos ¿no? y podemos ver todo lo que nos llama a ser mis hermanos pero bueno vamos a continuar bueno de luego de que el tabernáculo ha sido levantado ya están todas sus piezas de mobiliario en su lugar ¿ok? y Dios ordena a Moisés a consagrar todo congiéndolo con aceite todas y cada una de las cosas fueron santificadas y una vez ya santificadas fueron colocadas en el lugar que le correspondía Dios también le da la orden a Moisés de que consagre a Aarón y a sus hijos la palabra ungir significa consagrar para un fin cuando nos referimos a ungido algo ungido entendemos que es algo consagrado para un fin ¿y cuál será ese fin hermanos? ¿cuál sería ese fin hermanos de haber sido consagrados? para servir a Dios y obedecerlo así es para representar a Dios nosotros todos hemos sido consagrados y estamos siendo santificados para ni más ni menos hermanos representar ¿a quién crees? a Dios sí a Dios delante de quienes no lo conocen estamos llamados hermanos a ser una extensión de su amor para el mundo no creyente a un mundo sin esperanza a un mundo sin amor Dios les está mostrando al mundo a través de sus hijos que Él está dispuesto a perdonarlos que Él está con los brazos abiertos esperando a que procedamos a arrepentimiento y pongamos nuestra fe en Él por medio de nuestro Señor Jesucristo los hermanos que no se nos olvide eso acompáñame ahí regresamos nuevamente a Éxodo 40 por favor vamos ahora al capítulo al versículo 33 dice así la palabra de Dios Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio así terminó Moisés la obra versículo 34 entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo los israelitas se ponían en marcha pero si la nube no se alzaba ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba versículo 38 porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel hermanos finalmente el verso 33 dice así acabó Moisés la obra lo que aquí hermanos podemos resaltar es el privilegio que como hombres tenemos para que Dios ocupe nuestras vidas para servirle en su obra el Señor no necesitaba de Moisés para hacer su tabernáculo o si creen ustedes hermanos quien estaba Moisés donde estaba Moisés o donde estábamos nosotros cuando el Señor creó los cielos el sol la luna las estrellas no sería imposible para el Señor hacer una tienda para el aquí en este mismo mundo que el creó por supuesto que no cualquier cosa hermanos que nos mande Dios por muy minúscula que para nuestros ojos parezca será siempre un gran honor servir a nuestro Dios mis hermanos y esto es algo que pues también Dios nos llama primeramente a servirnos unos a otros mis hermanos aunque Dios no nos necesitara Él por su gracia y Él en su misericordia permite que sus hijos participen en la obra que Él está realizando y para que nos quede más claro y podamos entender la dimensión del amor de Dios les voy a leer Marcos 10 45 escuchen bien si lo quieren anotar ¿qué dice Marcos 10 45? yo creo que muchos ya hasta se lo saben de memoria lo vamos a decir porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir sino para servir y dar su vida en rescate por muchos hermanos así es el servicio a Dios es un privilegio y tenemos el ejemplo de nuestro maestro ¿no? Él vino a servirnos hermanos y qué gran maestro tenemos en verdad ¿no? esto viene del contexto de los hijos de Cebedeo ¿no? que querían pelearse por quien iba a estar ahí al lado de Jesús ¿no? ¿qué les dijo Jesús? si quieres ser el mayor tienes que ser el servidor de todos ¿no? y hay personas que a veces quieren ser el mayor y no quieren ni siquiera hacerlo más pequeño mis hermanos entonces pues aquí nos habla claramente la palabra de que debemos tener un corazón agradecido a Dios porque nos permite servirle a Él y continuando con la lectura inmediatamente que Moisés termina la obra Dios tomó posesión del tabernáculo una nube lo cubrió y la gloria del Señor llenó el tabernáculo esa nube hermanos era la evidencia visible de la presencia de Dios ahora Dios estaba presente en su santuario con su pueblo con sus hijos mis hermanos también nos dice el relato que a donde la nube se movía tenían que levantar ellos el campamento y guiarse bajo la nube que también nos enseña esto que nosotros debemos guiarnos hacia donde Dios nos lleve mis hermanos no vayamos al camino incorrecto nuestro camino es el camino estrecho pero es el camino que nos marca el Señor para alcanzar la verdadera vida ¿quién es el camino mis hermanos? Jesús así también nos muestra esto en el tabernáculo mis hermanos Moisés ya no podía entrar al tabernáculo aquel Moisés que estuvo dice la escritura bajó del monte su cara resplandeciente estuvo con el Señor ahora el Señor ya no le permitía entrar el único que podía entrar ahora era el sumo sacerdote y este sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año mis hermanos y pues bueno también estamos notando que este santuario pues es una representación de la separación del hombre con Dios a causa del pecado no fue oro no fue plata no fueron obras lo que Dios aceptó para la remisión de los pecados la única forma era a través del sacrificio de un inocente hermanos fue la sangre derramada en la muerte del Hijo de Dios que gracias a eso hoy tenemos perdón de nuestros pecados nuestro Señor Jesús murió como una ofrenda para nuestra redención y también para la reconciliación con nuestro Padre y todo esto gracias a su plan redentor un plan que también hermanos consideraba la aproximación de Dios con su pueblo si era Dios hermanos el que quería habitar entre su pueblo y era Dios quien quería tener comunión con su pueblo hermanos y hoy pues bueno no es la excepción Dios desea acercarse a nosotros a diario de que manera mis hermanos de que manera crees que Dios desea acercarse contigo todos los días en su palabra ajá sustentándonos cada momento sustentándonos cada momento en nuestras oraciones ¿no? en las bendiciones que nos da también en las pruebas a veces necesitamos pasar por circunstancias para voltear a ver a Dios en nuestra vida en nuestra mente en nuestro corazón hermanos de tantas formas Dios se presenta para decirte aquí estoy Él nos dice sí, yo estoy contigo todos los días pero ¿dónde estamos nosotros hermanos? Señor, no estoy contigo no quiero estar contigo todos los días pareciera a veces que así pensamos también una forma de aproximarse de Dios a nosotros es en la iglesia como ahorita lo estamos haciendo siempre ¿qué hace Dios cada domingo mis hermanos? Dios prepara un día especial para estar con sus hijos siempre Dios preparándonos un banquete para alimentarnos de su amor por medio de lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra mis hermanos imagínate tú que eres padre o mamá que no has visto a tus hijos en mucho tiempo pero les preparas el domingo una cena una comida deliciosa una comida exquisita un banquete ¿y qué crees? que todo se quedó porque tus hijos no fueron ¿no? ¿qué crees que piense Dios cuando rechazamos o no buscamos ese alimento ¿se siente feo que nos dejen plantados ¿no? para reflexionar mis hermanos ya para terminar el tabernáculo éxodo y toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis ¿qué creen mis hermanos? nos presenta a alguien a Cristo todo absolutamente todo apunta si tienen ahí su boletín ahí nuestro hermano Jaime nos hizo favor de hacernos una muestra gráfica porque todo absolutamente todo apuntaba a Cristo a Él a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hermanos que hoy y siempre nuestras vidas sean ese santuario donde Dios pueda habitar hermanos ese lugar donde Dios sea el centro de nuestra adoración donde Dios mis hermanos sea siempre el centro de todo Él estaba ahí en el centro Él nos quería mostrar que Él quiere estar en el centro de tu vida quiere estar en el centro de nuestras vidas si vamos a pasar situaciones pero hoy tenemos una confianza mis hermanos nosotros no tuvimos que pagar nada a nosotros no nos pusieron ahí en el altar del holocausto fue Cristo el que dio su vida por nosotros mis hermanos y es algo que siempre debemos recordar y agradecer con esto pues estamos prácticamente terminando pues una larga enseñanza del Señor a través del libro de Éxodo pero antes de terminar me gustaría que me acompañen al capítulo 15 imagínate que tú fueras de esos israelitas que vieron el anuncio de Dios de que quería salvar a su pueblo rescatado de la esclavitud imagínate ese pueblo que vio grandes proezas de nuestro Dios el río Nilo convertido en sangre las plagas que hubo la plaga de los primogénitos en esa salida en el desierto ¿quién podría sobrevivir en el desierto por sí mismo hermanos? nadie nadie Dios puso una nube para taparlos del sol y durante la noche la columna de fuego para guiarlos cuando ellos quisieron carne ¿qué hizo el Señor? su misericordia ahí les van unos pollo no eran cordonices ¿no? no eran cordonices cuando decían no hay agua ¿dónde vamos a encontrar agua de aquí? Dios les proveyó el agua de la peña mis hermanos cuando se habían acabado las provisiones Dios les mandó el maná ese pan que cayó del cielo mis hermanos cuando estuvieron acorralados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo sus ojos esos israelitas vieron lo que nadie puede hacer abrir barro y tantas cosas que Dios en su misericordia hizo para su pueblo pues también las hace para nosotros todos los días mis hermanos porque todos los días podemos ver un milagro de Dios en nosotros mis hermanos y que estemos aquí ciertamente todos somos un milagro porque estábamos muertos estábamos sin vida ahora si éramos zumbis ¿por qué? porque andábamos vivos pero andábamos muertos espiritualmente hoy por la gracia de Dios tenemos una vida eterna ¿qué quiere decir vida eterna? que nunca vamos a ver la muerte podemos ver la muerte física sí pero la muerte espiritual esa condenación ya no la vamos a tener nosotros por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo entonces no nos afanemos con el tiempo no pensemos en la eternidad y nada más venimos de paso y les voy a pedir que me acompañen a dar lectura todos juntos este cántico triunfal de Moisés después de que pasaron el mar rojo era tanto el gozo del pueblo decir wow tengamos un Dios todopoderoso dice así entonces Moisés y sus israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación este es mi Dios este es tu Dios hermano y lo glorificaré el Dios de mi Padre y lo ensalzaré el Señor es fuerte guerrero el Señor es un hombre los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo versículo 5 los abismos los cubren descendieron a las profundidades como una piedra tu diestra oh Señor es majestuosa en poder tu diestra oh Señor destroza al enemigo en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti envías tu furor y los consumes como paja al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como un montón se cojaron los abismos en el corazón del mar el enemigo dijo perseguiré alcanzaré repartiré el espojo se cumplirá mi deseo contra ellos sacaré mi espada los destruirá mi mano soplaste con tu viento los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas poderosas quien como tú entre los dioses oh Señor quien como tú majestuoso en santidad temible en las alabanzas haciendo maravillas extendiste tu diestra los tragó la tierra en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder lo has guiado a tu santa morada y lo han oído los pueblos y tiemblan el pavor que se han apoderado de los habitantes de Filistea entonces se turbaron los príncipes de Dom los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor se acobardaron todos los habitantes de Cana terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa oh Señor hasta que pasa el pueblo que tú has comprado 17 tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad el lugar que has hecho para tu morada oh Señor el santuario oh Señor que tus manos han establecido el Señor reinará para siempre porque los caballos de faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar pero los israelitas anduvieron por el medio del mar sobre tierra seca Miriam la profetisa hermana de Aarón tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas y Miriam les respondía cántenla al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo de su jinete ha arrojado al barramén mis hermanos ¿quién se la sabe? ¿sí se sabe en el cántico a Moisés? Jim nos podrías quizás hallar aunque sea con nuestras voces pensemos que en ese momento está Dios delante de nosotros ¿no? ¿quién se la sabe bien? ¿la sabe bien? guíanos con el canto el cántico a Moisés cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder echó a la mano que nos perseguía y me peca a Dios echó a la mano echó a la mano que nos perseguía y me peca a Dios echó a la mano echó a la mano los carros de parabo ey ¡Dale un fuerte aplauso a los estudiantes Señor, pues, muchas gracias porque con este gozo, Señor, pues, cantamos de tu salvación, Señor, que nos has dado, Señor, de esa salvación única y especial, Señor, que tú has dado a tus hijos, Señor, por medio de tu precioso Hijo Jesús, Señor, que a lo largo de estos 40 capítulos, Señor, tú nos mostrabas que ahí estaba tu Hijo presente, Señor, y tú nos lo mostraste a través del tabernáculo, Señor, muchas gracias, te damos por habernos dado una enseñanza de casi más de un año, Señor, y pues te pedimos, Señor, que sigas tú hablando de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, que tú te sigas aproximando a nosotros, Señor, porque es verdad, dice tu palabra, que quien busca de ti, Señor, no hay uno bueno solo, Señor.